Bienvenidos querido pueblo ecuatoriano y empecemos porque el cantante ecuatoriano querido y reconocido a nivel de Sudamérica y Europa, segundo Rosero, le dio en la llaga a la fiscal Salazar, sin tintes políticos, hablando la plena al país, yo respetaría a la fiscal general si no fuera tan evidente el favoritismo que les tiene, a algunos casos la obsesión que tiene esta señora con correa es tan evidente que ya no da risa sino que causa asco y repudio y es que recordemos que el influjo psíquico por el cual fue sentenciado es un vil hazme reír a nivel mundial, el cantante continuó con su punto de vista alegando que la evidencia está pública, alguien ha visto a algún narcogeneral detenido o tan solo a lazo o su cuñado, investigados los pillos aquí son magos mientras los autores del cafeteo de Villavicencio ya se les volaron, la mafia albanesa sigue campante y los inapapers dormiditos junto a Lenín Moreno, a quien Salazar ya declaró inocente de los delitos que se le acusaban también enfatizó en el ataque armado a TC Televisión, a leguas se ve que fue un montaje ese canal mínimo tiene tres garitas de seguridad y como entraron los bandidos como perros por su casa, esas fueron las declaraciones a continuación que ahora resulta que ya descubren el cerebro, el cabecilla que le ha muerto a Villavicencio pero ahí el batir ya se les escapó de la cárcel, o sea los pillos aquí son magos tenemos una fiscal que se hace de la vista gorda con lo que le conviene y persigue a lo que ella cree que debe perseguir, yo le digo una cosa, usted ha oído si algún narcogeneral está detenido ha sido allanado, no, usted ha oído si uno de la mafia albanesa de Lazo y del cuñado está detenido, está allanado, no, usted ha oído Selena Paper, el Panama Paper, el billete que se sacaron robando a Lenín Moreno y Lazo, ¿hay algún detenido por eso? nada, no, yo le respetaría mucho a esta señora fiscal, si es que ya estuvieron presos todos esos narcogenerales, si estuvieran presos todos los de León de Troya, si estuvieran presos todos los de Pedrán Padrino, todos esos tipos de la mafia albanesa si esos estuvieran presos, ahí sigue esta experiencia, pero este señor es puesto por ellos, ¿qué los va a tocar? en mi vida yo he visto que un mazardo, un canal de televisión, primero lo hagan con pistolas sin alimentadora luego unos tipos que luego ni siquiera pasaron las garitas del canal, ese canal yo lo conozco, hay tres garitas y pasaron como perro en su casa ¿Usted cree que eso fue un tongo? ¡Uh, claro! ¡Claro! ¿Usted cómo va a pensar que los terroristas, hay tan buena gente, poneme el micrófono acá! y el camarón, acuéstate aquí, acuéstate acá y con una escopeta con una escopeta ¿Para buscar qué ese tongo? Para buscar un estado de excepción para ser, para ser, engañaron a la gente ingenua oye, eso lo vendieron al mundo entero pero el mundo entero y los periodistas, algunos comenzaron a analizar, y como ya les cayeron en el tongo ahí, taparon todo, cayeron todo, bajaron todos los videos y le enfocan a los pies del, es que entre comillas, terrorista usando unos zapatos de educación física de los policiales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es terrible a mí! Yo que fui militario, que con una estrategia de un asalto terrorista es plin, 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 a los guardias y cogen ellos del micrófono, a ver, y ellos piden sus exigencias pero eso les sirvió para hacer el bochinche y hacer creer a la gente, al mundo entero y estamos de guerra y estamos de guerra con quien amenaza para el gobierno son los que se mantienen informados recuerden que la verdad nos hará libres